La oficina de normalización de las empresas municipales de Cartago viene adelantando un trabajo en varios sectores de la ciudad para detectar y proceder a la suspensión del servicio de acueducto a aquellos predios que tienen conexiones fraudulentas. El gerente de Cartago, Juan David Tiedraíta López, explicó que en estos procedimientos lo que se pretende es reducir los niveles de pérdidas de la empresa, lo que a su vez permitirá mejorar el servicio a los usuarios. Queríamos informar a la comunidad cartagüeña que las empresas municipales de Cartago vienen adelantando por medio de la dependencia de normalización un procedimiento para poder evitar la defraudación de algunos predios. Algunos usuarios o personas están conectándose fraudulentamente a los tubos madres y nosotros estamos haciendo todo el estudio frente a esta situación, como lo hemos manifestado con antelación, esto nos afecta a todos los cartagüeños. El gerente explicó algunos de los casos que se han encontrado en donde se ha procedido al taponamiento de las tuberías para que los responsables de esos predios gestionen la conexión de manera legal. El día de hoy encontramos con los funcionarios de normalización, como se pueden ver en las imágenes, que ejemplo en la calle 17 con carrera 19 norte, antigua escuela militar, se encontraron varios tubos que demuestran que varias personas o alguna persona hasta tenía conexiones fraudulentas y otras en una de las parcelaciones de la parte del placer vía Zaragoza. Ya estamos nosotros haciendo los taponamientos respectivos y hacer el procedimiento jurídico correspondiente para evitar este tipo de aspectos que se vienen adelantando y que lo único que hace es afectarnos a los que bien pagamos los servicios públicos a tiempo. Estas labores continuarán en todos los sectores de la ciudad donde se tiene conocimiento de que existen más conexiones fraudulentas.